Música Muy bien, aquí estamos en este primer programa del año Programa número 463, si no me equivoco 463, Marcel Como pasa el tiempo Pasa, pasa volando, pasa volando Como pasa volando la hora, 11 y 22 minutos Creo que tenemos algunos mensajitos, Mari, ¿no? Sí, Marce, ya en la página de Radio Federal Estamos teniendo varios mensajitos Gracias a toda la gente que se comunica, la verdad Un cariño enorme desde aquí para todos ustedes José Barreto, feliz año para todos los que hacen el programa Un abrazo Mavi Barbona, feliz año para vos y todo el equipo Muy feliz año Un beso grande, Mavi Alicia Leonor Vitulio Hola, buen día y feliz primer domingo del año Sí Vamos todavía Gracias Alicia, te mando un beso Elida Bustos, buen día, buen día Elida Sandra Castro Hola Eli Gracias por difundir nuestra música Por un 2021 de reencuentros, familia Lucero Qué lindo, cuántos saluditos Terrible, todavía no termina Comenzando el año con la compañía de ustedes, Elida Bustos, una divina Estela Mari nos manda un corazoncito, divina Estela Maris Visconti, te mando un beso grande Ángel Torres Buenos días Marcelo, Juan Manuel, María Ángel y Walter Saludos para ustedes y la audiencia Aquí esperando a mi amigo Leiva Mirá vos En un ratito está llegando El amigo Ángel Torres, artista destacado del año 2020 Ahí está Margarita Gutiérrez Buen día Esperando escuchar a María Ofelia Sembroaín desde Formosa Saludos a Pelusa Gutiérrez Bueno, va a ser la nota central del programa María Ofelia Semborain Más conocida como María Ofelia en realidad Nosotros cariñosamente le decimos María Ofelia Tengo también un saludito Para la agente de prensa de Cuti, Roberto Carabajal La semana que viene vamos a estar hablando con Roberto Carabajal Qué bueno Le mando un saludo a nuestro colega y amigo Oscar Mascareño Que ayer estuvimos conversando en vivo aquí en este programa Con los saluditos en su mañana de tangos aquí en Radio X Sí señor, sí señor Bueno, y tenemos ya a nuestro invitado del día de hoy Para mí es una gran alegría volver a encontrarlo Volver a verlo en la pantalla de nuestra transmisión por Facebook El señor Fernando Aliano ¿Cómo andas, Fernando? Feliz año Muy bien, feliz año también para todos ustedes Lo de la mesa, el control Para vos, Herrera Contento de que me hayas invitado Feliz de estar acá, como en otras ocasiones Le deseo a todo el equipo lo mejor de los mejores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Usted sabe del cariño que le tengo Bueno, y aparte Queríamos escuchar su guitarra El cariño es recíproco Y mi guitarra, si alguien la hace sonar La pueden escuchar Qué grande, Fernando Fernando también que forma parte del paisaje De aquí de la ciudad de Pilar Entre Riano, ¿no? Hasta los huesos El Sauce de Luna Me regaló alguna canción alguna vez Claro, pertenezco a Sauce de Luna Pero me creí en el Gran Villar Donde todo es campo Mirá Y hacienda y monte Mirá Así me creí Y bueno ¿Y qué encontraste acá en Pilar cuando viniste? Y necesidad de trabajo Con una mano atrás, otra adelante Juventud Y bueno Se abrieron las puertas Para empezar Siempre siguiendo con mi guitarra No es cierto que fue La ayuda sentimental y espiritual que tuve Pero había que trabajar, había que trabajar Y así lo hicimos Bueno, hoy ya estoy jubilado Caminando ya mi 81 Gracias a Dios Algunos guardaré el hueso Pero la vamos llevando Pero se ve muy bien usted, ¿eh? Le digo Eso me dice la gente, sí Pero me cuido Yo a veces le digo en broma o en serio A mi señora no le hago caso A mi hijo tampoco Tengo nietos que son bellos y son maravillosos Le hago caso al médico Ah, muy bien Pasaron problemas muy serios Que no es necesario nombrarlo Pero lo real y lo mejor de esto es que uno está feliz Y que uno cuando pasan esas cosas que por ahí son difíciles Valora más la vida, ¿no? Lo que tiene que por ahí uno no se da cuenta La salud Sí, por supuesto Por supuesto, sí Uno no la valora hasta que la pierde La broma es que cuando la perdés no te das cuenta Tal cual Digo yo porque lo que se va no dice nada Claro, es verdad Pero para sanar el alma siempre está la música, el arte Por supuesto Para comenzar este 2021 Con Marcelo Herrera, con María Ángel ¿Qué nos puede regalar Fernando? Y para toda la gente que nos está escuchando Yo como anterioriano hago música del litoral Así que me voy con un tema del litoral Cuando ustedes gusten lo hago Métanos Claro cantar que dicen del manso arroyo Que alegre pasa Saúce que en las orillas tus cabelleras morando bañan Monte de espinillar Aroma en la noche larga Monte el rollo y aroma Y allá en la loma Y allá en la loma mi sauce está Mi cantar Guarda el eco de tu campana Grave son Te acompaña en mi eterno andar Retornar Es el sueño que alienta en mí Y si un día quiera el destino Que olvide al pago donde nací Moriré por mal correntino En algún camino del Taragüí Breve como la charla de tus paisanos Así es tu traza Breve sí pero acaso no oiga en corriente De otra más larga Quiero en ti retornar Cuando se acaben mis ansias Porque no habrá en corriente Como la gente de tu lugar Ni cantar Guarda el eco de tu campana Grave son Te acompaña en mi eterno andar Retornar Retornar Es el sueño que alienta en mí Y si un día quiera el destino Que olvide al pago donde nací Moriré por mal correntino En algún camino del Taragüí Qué lindo Muy bien Muy bueno Fernando Ariano señores Muy lindo Como andan esos dedos Hay que matizar algo La práctica hacia el maestro Dicen no La práctica hacia el maestro Bueno Maestro no soy Pero la práctica hay que tener Yo más que nunca Ustedes tienen la mano ligarita Pero uno ya con los años Se va Todo se va endureciendo Qué grande ¿Practica? ¿Tú sigues practicando todos los días? Todos los días ¿Cuántas horas? A media hora 45 Ajá Ya después Busco un lugar en mi casa Después de cenar O no cenar Después de hacer sabores Sí hay que practicar Yo he sido testigo Pero no llevo en el alma Me gusta mucho Sí le gusta mucho Qué bueno Se nota Qué lindo ¿Su mamá tocaba la guitarra? Sí, sí, sí Afición como yo Eso se tramite Tal cual ¿La guitarra le dio la posibilidad De actuar en algún lado? Mirá Yo tenía una guitarra Que me regaló mi mamá Cuando cumplí 18 años Esa guitarra me acompañó toda la vida Recorrí toda la provincia De Entre Ríos Con ella Hoy tiene Perdón Hoy tiene Fíjate vos los años que tiene Se la regalé a mi hija Porque esta en el año 16 Me la regaló mi mujer ¿En el año 16? 2016 Ah, 2016 Ah, bien Me regaló esta Y cuando yo cumplí 18 años En el 1958 Me regaló mi mamá La otra de la guitarra Una guitarra de Livianita Que a ver La llevó a mi hija más chica Cuando me regalaron esta Se la regalé Con esa guitarra recorrí Ya te digo Toda mi provincia De punta a punta Y después Si vos buscás En unas fotos viejas El dorso Tenés Todo un recorrido De mis obras Que he ido Como Rosario Santa Fe La Plata Canal 2 Y bueno Después El litoral ¿No? Misiones Paraguay Gracias a Dios Ahora uno está un poco Quedado por dos años Y esta pandemia Algunos compromisos hay Pero bueno Feliz, contento Hice un recorrido enorme Al cual Como aficionado Me hizo feliz Eso no me olvido Y lo conservo acá Qué bueno Yo lo recuerdo Perdón, ¿eh? Lo recuerdo a Fernando Este Haberlo conocido En el programa De Telmo Fabián Ahí en Telerred Claro En el canal Pilar sería, ¿no? Sí, sí Este Y me Me gustó mucho Lo que hace, ¿no? Porque aparte Se nota que lo siente Se siente la música Sí, la llevo en el alma La llevo en el alma Como aficionado Yo no soy cantor Y dice Que tengo cara de sobrio Por ser 3 de enero Dice tengo cara No, lo que pasa es que Hace días que se acabó ya Lo que había para tomar en casa Así que Carlos de Río Luján Dice Buen día, gente Excelente año para todos Esperando a La señora María Ophelia Es un Un poco Sausenia También Sausenia Sausenia De Sausenia ¿Será? Sausenia me puso Pero bueno, puede ser Sausenia Este, gran abrazo Dice Carlito de Río Luján Como siempre Escuchando nuestro programa Este, Mari Tengo uno de Facundo Labor Saludos desde Merlo, San Luis ¡Qué grande! Muy bueno el programa Aguante el litoral Mis padres son de Gualeguay Mira qué lindo Qué grande, Facundo Te mando un abrazo, hermano Siempre está también Escuchando nuestro programa Este, Facundo Bueno Este ¿Nos regala algún Otro tema, Fernando? Sí, con mucho gusto Cómo no ¿Sí? Cómo no Aquel beso que te di Se unió mi corazón Aunque el tiempo ya pasó Siempre te recordaré Porque se ha grabado en mí El recuerdo de tu amor Que en mi pecho late aún El beso aquel que temblando te di Yo no me olvido de las horas Que pasé Junto a tu lado Y que el tiempo no podrás Borrar jamás Porque sé Que enteré los dos Quedó sellado el beso aquel Yo no me olvido De las horas que pasé Junto a tu lado Y que el tiempo no podrás Borrar jamás Porque sé Que enteré los dos Quedó sellado el beso aquel Yo sé que recordarás Tú también el beso aquel Porque entra en algo está En tus labios de coral Si pudiéramos volver Al pasado que murió Volvería a renacer Con más amor Con más amor Y más fuerza el ayer Yo no me olvido De las horas que pasé Junto a tu lado Y que el tiempo no podrás Borrar jamás Porque sé Que enteré los dos Quedó sellado el beso aquel Yo no me olvido De las horas que pasé Junto a tu lado Y que el tiempo no podrás Borrar jamás Porque sé Que enteré los dos Quedó sellado el beso aquel ¡Muy bien! ¡Qué grande! ¡Muy lindo! Fernando Aliano Gracias, gracias Estamos en vivo Buenísimo Gracias, gracias 11.36 ¡Qué lindo tema! ¿Se llama el beso aquel? El beso aquel El beso aquel Muy bueno No lo había escuchado El viejo autor De la época de Ernesto Montiel Ajá Y otros grandes Sí, sí, sí Muy lindo tema Me encantó Bueno, 11.37 minutos De este domingo 3 de enero Estamos ya en Muy 3 de enero Sí Vamos a saludar A toda la gente Que está en este momento Escuchando el programa Escuchando desde el presidente De Erqui Dicen acá Bueno, qué grande Muy bien Perfecto Ya nos vamos a De Erqui A hacer el club del folclore Próximamente Ahí está Muy bien Se viene Gracias por el pie Bueno, muy pronto Por el canal Pilar Se viene el club del folclore Acá con estos Compañeros Que me ha dado la vida María Ángel Tuva Y Juan Manuel Robledo Vamos a hacer el club del folclore Desde algún rincón De presidente De Erqui Ahí está Vamos a estar acompañados Por artistas Geniales artistas Que muchos de ellos Nos han visitado Creo que todos Están acá por Por este estudio Y bueno Amigos 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 también Que les gusta el folclore Como a nosotros Muy pronto por la pantalla Del canal Pilar Ya le vamos La semana que viene Le vamos a estar Dando ya la primicia Ahí está Estamos ahí Estamos a nada Muchas gracias a Hugo Rosso Por las gestiones Y saludos a su mamá Que andaba ahí Con un problemita En la cadera Un beso grande Para ella Le mandamos un saludo También al que le tengo Que mandar saludos Es el colo Barcala Que también andaba Con un problema Una pierna Que le dolía Así que que se recuperen pronto Che Totalmente Que los queremos Tener de vuelta acá Por supuesto Carlitos de Río Luján Dice Cruceña Marce Cruceña Perdón Viste cuando tenés Los dedos grandes Dice Se pone difícil El teclado del cero Qué grande Carlitos Como decía Sandrini Decía Viste que tenía La mano grande Con un aplauso Te consagro Decía Si le metías Un bofetazo Claro Claro Me iba a decir Un chiste De muy mal gusto Así que me lo voy a guardar Lo voy a decir Fuera del aire Por favor No me hagan hablar Anotalo Así después lo decís Dale No me voy a olvidar No te preocupes Claro No lo sé Disculpe Pero no es para el aire Bueno Ya está chequeada La transmisión de Facebook Está bien Perfecto 10 puntos Así que Muchas gracias a la gente Que está en este momento Ahí compartiendo Fernando Un deseo Para este año Bueno mirá Vamos a tocar Un tema que No es necesario Porque todo el mundo Lo estamos viviendo Ojalá que esto pase pronto Que no sigamos Encerrados Como nosotros Los que somos vulnerables Como mi mujer Eres yo Que tenemos Ya nuestros años Ya digo Estoy caminando En mi 81 Ojalá que esto Se pueda terminar Para caminar Por las calles Por donde sea Con amplitud Con la misma Con aquella vida Natural Que tuvimos Y bueno Los que se han ido Mala suerte Los que estamos Luchándola Dios sabrá Y esperemos Que Dios nos ayude Para que esto pase Y podamos tener Salud más que nada Y recomponer la vida El deseo Para el año Para todos ustedes Felicidad Progreso Trabajo y salud Muchas gracias Igualmente Más que nada En estos tiempos Que nos tocan Desear salud Y felicidad Es lo mejor Que nos puede pasar Exacto Bueno No sé si Los chicos Tienen alguna pregunta Más para Fernando Si no Le pedimos Algún tema Yo quisiera saber Si su mujer Le pide algún tema En específico Eso nunca me pide Tema específico Porque cuando yo Escucha todo Si está pendiente Siempre de la radio Cuando hay Alguna actuación así Así que no Ah está escuchando ahora Si Le mandamos un beso grande Entonces Fer ¿Vos la conquistaste Con la guitarra? Parece que sí Creo que sí ¿Cuántos años juntos? Hizo el 11 de agosto 54 Ay que lindo Hasta ahora no me ha cambiado Bueno voy a hacer un tema Entonces Se lo voy a regalar Al señor Herrera Porque es un tema Que me ha llevado Por muchos escenarios Que me lo han pedido Muchas veces Y que me ha llenado De satisfacción He sufrido mucho Al saberte lejos Desde que te fuiste Fue larga la ausencia Que templó mi alma Y me enseñó a sufrir Pero algo me dice Que sigue esperando Si tanto la quiero Que cuando retorne Con tus dulces besos Haría el perdón Tu voz sigo escuchando Y tus ojos me miran Si ya estoy divagando Solo con mi dolor Pero yo sé que un día Volverás a mi lado O te traeré el destino Y tendrás que llorar Yo quiero que escuche Mis trovas galanas Y brindes cual rosa Su encanto sutil A ti yo te canto Mi niña dorada Mientras esta guitarra Soyosa por ti Tal vez para siempre Murió mi alegría Cuando tú partiste He sufrido He sufrido tanto Pensando en la ausencia Que tronchó ese amor Pero algo me dice Que siga esperando Si tanto la quiero Que cuando retorne Con tus dulces besos Saliera el perdón Tu voz sigo escuchando Y tus ojos me miran Si ya estoy divagando Solo con mi dolor Pero yo sé que un día Volverás a mi lado O te traeré el destino Y tendrás que llorar Fernando Aliano Entre Mate y Mate Faltura Muy lindo Gracias Muchas gracias Qué linda manera Así de empezar el año Muchísimas gracias Gracias por habernos venido A visitar Fer Gracias a ustedes Por la atención Y gracias por la invitación De Marcelo Estoy contentísimo Así que Vamos a empezar El año con una alegría enorme Poder estar con mi guitarra En el programa de ustedes Muchas gracias Y además Lo lindo de extenderlo Con la gente De poder compartirlo En este momento De que de alguna manera Estamos alejados Traerles un poco de alegría Por lo menos A los que nos están escuchando Los que están preparando El almuerzo Es que esto que vos decías Hace mucha falta a la gente Un abrazo Hace mucha falta a la gente Tenemos un saludo para ustedes Fernando Carlitos de Río Luján Dice saludos A Fernando Que canta muy bien Y muy al estilo de Santa Ana El cuarteto Santa Ana Bueno Muchas gracias Le agradezco mucho Bueno Muchísimas gracias Fernando Bueno Vamos a ver las vías de comunicación En un ratito Ay perdón Perdón Me voy despidiendo yo ¿Cómo no? Le agradezco nuevamente El deseo de un buen año Igualmente para usted Igualmente para usted Felicidades y éxito En los programas Y con la emisora Muchas gracias Muchas gracias Lo queremos mucho Fernando Bueno Vías de comunicación Así la gente se puede Puede dejar su mensaje En el 11-22-65-30-30 Que es el Whatsapp 11-22-65-30-30 Estamos en Facebook En Radio Federal Y también la fanpage De Entre Mate y Mate Folclore ¿Y para llamar al programa Juan? 4-66-44-88 4-66-44-88 Llegó el momento De seguir escuchando música ¿Cómo no? Vamos con una zamba Lejos de Orán Dice Pitín Salazar Muy bien ¡Vámonos más! Cuando en las noches lloran Se encienden las cacharpallas Los duendes del agua van Asustando las mojarras Los duendes del agua van Asustando las mojarras Por la tierra del calor Allá donde el aire quema Como quema mi canción Cuando lejos te recuerda Cuando lejos te recuerda Es de la zamba de orar Mi zamba cachalpa llena Que triste lo irá llorar El día que yo me muera Este es la zamba de orar Y así te quiero cantar Radiofederal.com.ar 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 Estás escuchando Entre Mate y Mate Folclore. ¡Está adentro! ¡Sí, señor! Muy bien, estamos de nuevo. Tenemos algunos mensajitos, ¿sí? Voy a leer los del celular primero. A ver, tengo acá. Al Colorado Barcal le dice, hola Marcelo, estoy un poquito mejor, ¿eh? Vamos, Colo. De ese gran golpe que me di, lo que cantó el señor que está en el programa se llama El Beso Aquel. Fue una creación espectacular de Don Abelardo Di Mota, con la voz del más grande cantor del chamamé, que se llamó Julio Luján, entrerriano de Villa Guay. Que en las fiestas patronales del 82, cantó en la Plaza de Pilar, acompañado por el acordeón de Rodolfo Lenzina. Mirá, qué grande el coro tiene la enciclopedia, es la enciclopedia de Viviente. Aleminio dice, muy buenos días, Entre Mate y Mate Folclore, 20, 20, 21. 20, 21. Saludos a todo el equipo, Marce, Maru, Manu, Walter y a todos los que hacen este hermoso programa. Un beso enorme. Buen año y éxito. Muchas gracias, Ale, igualmente, ¿eh? Muchos éxitos también para vos de este año. Y... Tú podés, Marce, vamos. No, bueno, ya el resto los leí, más o menos, ya lo tengo... En el teléfono está dominado. Díganme ustedes si tienen algo por ahí en Facebook. Nada, Marce, tengo algo que está en todos los programas y es el efemérides, si querés. Bueno, dale, dale. Para adornar el efemérides tengo algunos temas. Ustedes leanlo que yo les digo cuando escuchamos algo. Bueno, ¿vamos uno y uno? Sí, porque un 3 de enero, un día como hoy, pero en 1833. Perfecto. El ejército británico ocupa ilegalmente nuestras... No es perfecto. ...islas malvinas. No. En 1941 nace en Salta Daniel Toro, cantor, compositor. En 1961 formó Los Nombradores, autor junto a Ariel Petrocelli, El Antigal y Cuando Tenga la Tierra y Con Fontana, Zamba para Olvidarte, entre otras tantas. Sí, bueno, bueno, acá tengo para hacerles, para convidarles un poquito de música. Convide. Ya se viene la charla con María Ofelia, pero primero vamos a adornar este efemérides con un tema de Daniel Toro, que hoy está cumpliendo años. Mi mariposa triste en la voz de Los Nombradores del Alba. Ahí estaban, este... ...